...microbiológicos como físicos, ¿no? Y entonces, bien, tenemos que los parámetros microbiológicos los disminuimos en un 100%, y estamos hablando, por ejemplo, de patógenos como es el E. coli, tan famoso y tan... con los problemas que hemos tenido, ¿no? Tenemos problemas, tenemos parámetros físicos, como son la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, que también lo llevamos a los parámetros que nos exige la legislación. Bueno, entonces, estamos hablando de que el sistema este puede llegar, como nos hubieran dicho, a poder reutilizar el agua, ya sea para riego de jardines o incluso riego de hortalizas, para consumo humano. O sea, estamos hablando, bueno, pues como podemos ver, de un agua de extraordinaria calidad en ese sentido, de un sistema totalmente sostenible, y es algo que, bueno, en zonas tradicionales de carrizales, pues al final el carrizo, el efecto que hace es esa depuración natural. Sí, el carrizo, junto con las turbas, lo que genera es, en la raíz, genera una micropelícula de microorganismos que se genera, como digamos, un medio aeróbico donde se produce una oxidación, dando lugar a la nitrificación del nitrógeno, que es muy importante en estas zonas para no contaminar el acuífero, y también en la oxidación de la materia orgánica, y entonces eso lo conseguimos con las raíces del carrizo, junto con la grava y las turbas que contiene el carrizo. Entonces, también hemos visto que, por ejemplo, los metales pesados, las raíces del carrizo lo absorben también perfectamente, que el problema de metales pesados tampoco tenemos ninguno. Y además, también tenemos que pensar que nosotros estamos partiendo de un agua de red, se supone que el agua de red ya tiene que venir con las condiciones de metales pesados. Nosotros, como seres humanos, no vamos a aportar más metales pesados, o demasiados metales pesados, para salir de la legislación. O sea que ese es un problema ya que tenemos que ir viendo desde atrás. Pues nada, muchas gracias por atendernos, por estar aquí en Monóvar, que has venido desde Murcia, precisamente, y gracias por ilustrarnos sobre esta cuestión tan importante, que es preservar el medio ambiente y no contaminar los acuíferos. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Pablo, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por enseñaros este sistema, un sistema que, aparte de implantarlo en el ayuntamiento o en el municipio de Monóvar, también está implantándose en otros lugares de la provincia, ¿no? Sí, tenemos, de hecho, nos recomienden en varios ayuntamientos ya, porque, bueno, algún client nos ha demandado hacerlo, nos han demandado, los técnicos de la ayuntamiento, nos han demandado el proyecto, han presentado el proyecto y, bueno, nos han recomanado como... De hecho, estamos trabajando en un ayuntamiento que tiene varios problemas legales, porque está en un acuífer, pues han construido casas en zonas protegidas, y, bueno, parece ser que hay un problema de 200 viviendas que estamos tratando de solucionar y que, posiblemente, se llevarán a cabo mitos sistemas mixtos de depuración y evapotranspiración, fets por muchos otros. Muy bien, Pablo, venid. Muchas gracias por atendernos. Y, adelante, en este sistema de fitodepuración, un sistema realmente innovador. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bé, como pueden ver, realmente es un sistema, es una solución para evitar, bueno, contaminar los acuíferos, y al mismo tiempo decirle a la Confederación Hidrográfica del Súcar que, bueno, que ya hay sistemas en vertido en zero, por lo tanto, no se puede, ya no se va a contaminar el acuífero, y, por lo tanto, es una solución para muchas viviendas del campo de ellos, viviendas de nueva construcción y viviendas que ya hace tiempo que se están habitando y que, ahora mismo, muchas depuradoras de oxidación total que no están cumpliendo los parámetros que exige la Confederación, unos parámetros que no puede cumplir ninguna depuradora que hay en el mercado. El vertido en zero es la solución. Posemos el punto final de este programa y volveremos la semana que viene con más temas. Gracias por la atención.